La actriz Karina Rico opinó sobre su amiga Angélica Rivera asegurando que próximamente podría regresar a los escenarios la famosa Gaviota. Creo que suceden muchas cosas buenas, entonces la verdad es que con el caso de ella, pues con ella es mi amiga, entonces yo no estoy metida como en las historias más que en verla a ella como está, ella como persona, y va muy bien, está muy bien, está muy contenta, muy estable, yo creo que... ¿Y qué divorcio afecta emocionalmente, y más aún cuando está rodeado de tanto escándalo? Seguro, yo creo que la parte más importante es lo que afecta emocionalmente, personalmente, cómo toca a tu familia y todo, pero creo que en este caso, siempre lo he dicho, ella tiene una familia muy unida, toda una vida, nuestros hijos, las cosas que vivimos, y aquí seguimos de pie, y ella es una mujer muy fuerte, con un gran corazón, y al final, pues yo creo que eso es lo que prevalece, la verdad siempre sale. ¿Me gustaría verla enamorada nuevamente? Sí, me gustaría verla enamorada, pero más que verla enamorada, me gustaría ver un hombre al lado de ella que la valore, que le dé el amor que ella merece, y que la cuide como ella merece, y como cualquier gran mujer merece, porque las mujeres, todo, y que regrese con una serie, y con su libro, y con sus cosas, la quiero ver aquí otra vez, y va a volver, va a saber que va a volver, tiene mucho que dar todavía. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!